Cae la tarde en la provincia de Soria Pero eso no es excusa para dejar de viajar A Calatañajor Es chiquitito el pueblito Que bien me lo pasa Vaya sorpresa de cuba Llegamos a tu colorado A Calatañajor Al salinar de Calata Para mi canal el Travel Express 1.40 Que bien me lo paso Gracias por ver el video